Miércoles de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor, hay de vosotros fariseos que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. Hay de vosotros fariseos que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de vosotros que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley. Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó, hay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos. Palabra del Señor. Bueno, queridos amigos, estamos una vez más ante el tema recurrente de los fariseos, y ahora se agregan también los maestros de la ley, o doctores de la ley. El Señor es implacable con todos ellos. Cada hay, hay de vosotros, cada hay es una fuerte advertencia, más que una denuncia. Incluso se podría decir que es la lamentación que probarán estos fariseos, estos doctores de la ley, a confrontarse con la verdadera y única justicia, la justicia de Dios. Sí, porque ellos se creen y aparentan ser justos ante los hombres, porque dan el diezmo de todo lo que corresponde pagar. Lo cual, dice el Señor, está bien, pero dejan de lado lo que más importa, el amor y el derecho, o sea, la justicia según Dios. Dios, sí, porque como decía en el Evangelio de ayer, lo recordamos, sus corazones están llenos de rapacidad e iniquidad. Y sigue diciéndoles, todo lo vuestro es solo vanidad. Recibís honores de los hombres, pero pobres de vosotros. Porque mi Padre os conoce, y por eso yo también os conozco. Vuestra alma está pútrida. Ay, la que os espera si no cambiáis. Y advierte el Señor. Estos avisos valen también para los otros, los doctores de la ley, y valdrá también para los sumos sacerdotes. Es decir, todos los que dirigen al pueblo, y deberían llevarlo a Dios por caminos de santidad. Ahora, ¿acaso estas palabras no tienen fuerte resonancia hoy? Sí. Sí porque no han sido pronunciadas, recordadas, transmitidas, y luego puestas por escrito como una crónica de hechos pasados. Sino que es palabra de Dios. Y vale para todo tiempo. Y se aplica en todo tiempo. Este, nuestro tiempo, es uno particularmente oportuno, para decirlo de alguna forma. Siempre, esto sí es cierto, siempre hubo falsos religiosos, hombres que se aprovecharon de su posición eclesial, que abusaron de ella, que trabajaron para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Pero hoy, hoy es un tiempo de grande crisis. Y todo lo que, de vez en vez, de tiempo en tiempo ocurrió con los hombres de iglesia, infieles al Señor, hoy, bueno, hoy, es decir, desde hace más de una generación, pero hoy estamos en la cúspide de todo esto, a todo lo que ha sido dicho se le suma la razón de ser de la misma iglesia, la fe. Porque grande es la crisis de fe, y por tanto, la desorientación y la deserción de parte de los fieles de la iglesia. Es que no se lleva a Cristo a los fieles, ni a los fieles se los conduce al Señor, al único Salvador. Ni se habla de salvación, no se habla, no se habla. En los documentos no afiguran salvación, apenas se figura así, de solnado, de pasado. Hay de nosotros que no anunciamos el Evangelio. Hay de nosotros cuando lo cambiamos por ideologías, y quitamos a Jesucristo, reemplazándolo por una humanidad, que es una humanidad sin Jesucristo y redenta. Hay de nosotros, hombres de iglesia, cuando nos escudamos en la obediencia, desobedeciendo o negando al Salvador. Hay de nosotros, iglesia de los hombres, cuando hablamos de amar al hermano y a Dios lo ignoramos y no lo amamos. Cuando no nos arde el celo por las cosas del Señor. Parafraseando a San Pablo en la primera lectura de hoy, que es la Carta a los Gálatas, quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios, no se salvarán. En cambio, como canta el salmista, justamente hoy es el salmo introductorio, todo es alterio, el salmo primero, dichoso el que no sigue el consejo de los impíos. Es decir, de esa gente que ha cambiado la verdad de Cristo por la mentira de los hombres que se dicen amantes de la humanidad. Beato, dichoso el que no entra en el camino de los pecadores. Es decir, no sigue esas sendas que apartan del único y verdadero camino, que es Jesucristo. Queridos amigos, estemos muy despiertos, vigilantes y orantes para que Dios nos ilumine en toda ocasión y vivamos siempre en su Espíritu. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.